Este proyecto titulado The Business Days del Colegio Altozano de Alicante ha sido galardonado hoy 7 de octubre, Día de la Educación Financiera, con el premio Finanzas para Todos, que otorgan el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la categoría de Mejor Iniciativa. El proyecto nace fruto de una inquietud. La inquietud es dar a conocer o hacer ver que la economía es una ciencia útil y que es para todos. Entonces, a lo largo de la vida vamos a tomar muchas decisiones económicas que tendrían que ser totalmente responsables y además acertadas. Entonces, ese es nuestro objetivo, hacer que nuestros alumnos mejoren su cultura financiera. La educación financiera es aún una asignatura pendiente para la mayoría de españoles que desconocen conceptos básicos que les afectan en su día a día, como qué es una hipoteca, un fondo de inversión o un tipo de interés. Por eso, este premio reconoce la labor de transmisión de conocimientos que enseña a tomar decisiones financieras e incentiven el ahorro y la planificación del gasto. Quiero dar las gracias al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por estas iniciativas para la educación financiera de nuestros alumnos, como son los premios Finanza para Todos, porque nos conciencian y nos ayudan a tomar importancia a la cultura financiera que tiene en nuestras vidas. Estamos muy agradecidos de este premio y seguiremos en esta línea. The Business Days, desarrollado por el Colegio Altozano, introduce cada año la educación financiera en todas las etapas educativas para que los escolares sepan tomar decisiones económicas con más criterio y responsabilidad.